Los niños me contaron de que cuando cayó en avionetas, ellas miraron de que la mamá y el piloto y mi primo Herma fue instantánea la muerte de ella. En el cual ella se sostuvo de la banca de la avioneta para no matarse, ahí donde ella siempre alcanzó a golpearse. Y cuando ella miró de que ya la mamá estaba muerta, miró las paticas de la hermanita pequeñita, entre un montón de que estaban los tres muertos, ella los jaló y los sacó. Ahí pues ella inmediatamente miró golpeados los otros dos pequeños, entonces pues ella abrió la maleta de la mamá, sacó la ropa y rompió y lo envolvió. Y llevaba, mi primo Herma y Pinaito llevaba también tres libras de fariña, entonces ellas se cogieron eso y quedaron cuatro días alrededor del avión esperando a ver si alguien podía venir a recogerlo. Pero a ver de que ya cuatro días pasaron ahí, cogieron trochas por el monte. Pero ellas decían de que no sabía para dónde iba a salir. Y ya, ya al tiempo, ellos fueron dejando, o sea, para que se den cuenta, si alguien les buscaba para que encuentren, ellos fueron dejando donde ellos iban a durmiendo. Entonces, cuando sonaba el helicóptero, ellos se metían debajo de una palizada, debajo de los palos grandes, por del miedo, de miedo. Y cuando les buscaba a los paisanos y el ejército, también pasaba, ella cuenta de que pasaba diez metros, que ellos quedaban quietos, y ella tapaba la boca del pequeñito para que no llorara, para que no haga bulla. Porque pensaba de que, si lo encontraba, pensaba que lo iban a dar juguete a ellos, por esconderse, entonces por eso yo no contestaba. Porque así, tal vez, ellos vivían así con la mamá, con el papá de los niños. Ah, me abrazaron. Ah, me abrazaron, que papá, que papá, que papá, sí. Que nos vamos, que nos vamos. Yo le dije, no, hijo, no se me van todavía, tenemos que, los médicos les tienen que mirar, porque ustedes estuvieron mucho tiempo en el monte, y después ustedes van a quedar en la mano de mi, esta familiar. Y a veces, sí, después de eso vamos a llegar en un acuerdo para que no hagan entrega, le dije. No, tranquilícese, le dije. Mientras que ella, en la niña, tuvo el tetero, le daba poquitico, poquitico, hasta que se acabó, pues, de ir a punta de agua, puro agua, puro agua. Y la niñita se la mantenía churrienta todo el momento, porque no se le cuajaba, era pura agua. Y al momento dado que, anteayer que lo encontraron, dice que, pues, ella ya no podía caminar, ya estaba muy cansadita, muy cansadita. Entonces ellos se montonaron en un solo lugar y se sentaron, y ella lo tenía la niña pequeñita ahí, entre las piernas, cuando lo encontraron. Sí, que el primero, el perro andaba con ellos, se iban y el perro regresaba otra vez y se iba así, pero ya después el perro se le desapareció. No, que yo no sentía miedo, nada, nada. Y yo le decía, cuando yo vi a usted qué hacían, pues, yo decía que cogían ramitas, hojas anchas y se escampaba debajo de eso. Pues, primeramente, agradecerle a Dios, sí. Lo segundo, al señor presidente Petro. De ahí, a las fuerzas aéreas colombianas, al ejército en general, a las instituciones que nos apoyaron, a la ONU, a los pueblos de diversas, enico, los chamanes, los jóvenes, y más los que nos llamaban, que rezaban. Yo, por el mundo entero, pues, yo le agradezco todo eso. Y estoy feliz que yo nunca me sentí solo. Tuve un apoyo del mundo entero. No, nunca perdí. Mi señora si perdía la fe, lloraba. Y yo le decía, no llores. La fe mueve montaña. Porque uno siente de la familia cuando sucede algo. Pero yo nunca sentí nada, nada. Y mi deber era ser contento. Sí, es un milagro. Es un milagro. Uno como creyentes, leyendo la Biblia, en San Mateo, que dice, Jesús cuántos días duró sin comer, orando. 40 días. Y eso es la misión que yo confiero. Colombia, potencia de la vida.